Empieza tus mañanas con estas 100 afirmaciones matutinas de gratitud. Yo soy para empezar bien el día. ¿Alguna vez han escuchado que somos los creadores de nuestra propia realidad? Déjenme decirles que esto es absolutamente cierto. Cada palabra que pronunciamos, cada emoción que sentimos, todo esto envía una señal al universo. Y adivina qué, queridos amigos, estas señales atraen situaciones y experiencias que están en perfecta sintonía en estas vibraciones. Entonces, les pregunto, ¿qué les parece si comenzamos cada día con palabras positivas y poderosas? Imaginen despertarse por la mañana y proclamar en voz alta afirmaciones que empoderen su vida. Por ejemplo, hoy es un día maravilloso lleno de infinitas oportunidades. ¿Soy merecedor de todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerme? O, estoy en perfecta armonía con la abundancia y la felicidad. Estas afirmaciones generan una energía positiva que se expande a nuestro alrededor y atrae cosas maravillosas hacia nosotros. Recuerden, cada palabra que pronunciamos tiene un impacto profundo en nuestra mente y en el universo. Si nos enfocamos en pensamientos negativos o utilizamos palabras limitantes, estamos enviando un mensaje de escasez y limitación al universo. Pero aquí está la clave. Si nos entrenamos para pensar y hablar de manera positiva, abrimos las puertas a la abundancia y a oportunidades infinitas. Como sabes, la gratitud es un poderoso sentimiento de apreciación y reconocimiento por todo lo que recibimos en nuestras vidas, tanto tangible como intangible. Es una actitud que nos conecta con la bondad y la abundancia que nos rodea. Cuando nos enfocamos en las cosas positivas y en las fuentes de alegría en nuestra vida, experimentamos una profunda satisfacción y una mayor atención plena. Es como abrir las puertas a una calidad de vida mejorada, llena de momentos preciosos y significativos. La gratitud se convierte en un hermoso ciclo de retroalimentación positiva. Según la investigación en psicología positiva, se ha demostrado una y otra vez que la gratitud está fuertemente asociada con una mayor felicidad. Nos ayuda a cultivar emociones positivas, a disfrutar de experiencias enriquecedoras, a fortalecer nuestra salud y a enfrentar con resiliencia y adversidad que se presente en nuestro camino. Además, construye lazos sólidos y significativos con aquellos que nos rodean. Al inclinarnos hacia la gracia y contar nuestras bendiciones, también experimentamos un impacto positivo en nuestra salud mental y bienestar físico. La gratitud nos libera del estrés, disminuye la ansiedad y la depresión, y nos brinda una sensación de paz interior y equilibrio. Sin ninguna duda, las expresiones de gratitud tienen un poder transformador en nuestras relaciones. Un simple acto de agradecimiento puede hacer que las personas se sientan valoradas y vistas a un nivel profundo. Esta pequeña muestra de aprecio puede cambiar por completo la energía de una interacción, fortaleciendo amistades, relaciones laborales y lazos familiares. Así que, a continuación, permítete sumergirte en la belleza y el poder de la gratitud. Cultiva esa gratitud apasionante en tu vida diaria, reconociendo y agradeciendo por cada bendición que te rodea. Abrace el flujo constante de gratitud y experimenta cómo transforma tu vida trayendo mayor felicidad, amor y abundancia en todo lo que haces. Repite estas 100 afirmaciones positivas cada día durante por lo menos 21 días. Si lo haces, reprogramarás tu mente para la prosperidad, la felicidad y la riqueza. ¿Estás listo? ¡Empecemos! Yo soy un agradecido por todas las bendiciones de abundancia en mi vida. Yo soy abundancia y gratitud en cada aspecto de mi ser. Yo soy agradecido por las oportunidades de crecimiento y aprendizaje que se presentan en mi camino. Yo soy agradecido por el amor incondicional y el apoyo que recibo de los que me rodean. Yo soy agradecido por mi salud vibrante y la vitalidad que fluye a través de mí. Yo soy agradecido por mi mente clara y tranquila que me guía en cada decisión. Yo soy agradecido por las oportunidades de expresar mi creatividad y compartir mi luz con el mundo. Yo soy agradecido por las relaciones significativas que nutren mi alma. Yo soy agradecido por las lecciones aprendidas de mis experiencias que me hacen crecer y evolucionar. En este momento presente, agradezco por todas las bendiciones que fluyen en mi vida. La abundancia se manifiesta en cada aspecto de mi ser y estoy en profunda gratitud. En completa atención plena, aprecio plenamente todo lo que tengo en este instante. Mi experiencia es un regalo sagrado y estoy en profundo agradecimiento por esta vida. La gratitud y el bienestar que experimento en este momento son una bendición preciosa y me siento agradecido. El amor y el apoyo de mis seres queridos son una fuente de gratitud constante en mi camino. Yo soy agradecido por la paz y la serenidad que encuentro en mi interior. Yo soy agradecido por mi capacidad de amar y ser amado. Yo soy agradecido por la belleza y la abundancia que me rodea. Yo soy agradecido por la conexión profunda con mi espíritu y la fuente divina. Yo soy agradecido por las risas y la alegría que llenan mi vida. Las oportunidades que se presentan ante mí son bendiciones y las abrazo con gratitud y serenidad. Las lecciones que la vida me enseña son valiosas y las recibo con humildad y apertura. Mi visión se llena de gratitud y veo el mundo con ojos compasivos y apreciativos. En la simplicidad de cada momento, aprecio profundamente las pequeñas maravillas que se manifiestan. La abundancia fluye en armonía con el flujo de la vida y me siento agradecido por cada manifestación. En el desapego y la aceptación, me centro en la plenitud de lo que tengo en lugar de enfocarme en la carencia. Cada experiencia que forma mi camino es una oportunidad de crecimiento y agradezco su sabiduría. En cada respiración, reconozco y honro las bendiciones divinas que me rodean. Agradezco desde lo más profundo de mi ser por tener un refugio donde encontrar paz y descanso. En la quietud de mi ser, me conecto con la belleza de la naturaleza y me fundo en su presencia. Los momentos simples y cotidianos son sagrados y los abrazo con gratitud y conciencia plena. En el despertar a la realidad presente, veo la bondad en cada situación y permito que la gratitud guíe mi camino. Las oportunidades de aprendizaje y crecimiento son tesoros en mi viaje y lo recibo con gratitud y humildad. Desde mi esencia más profunda, me siento agradecido por el don de la vida y la capacidad de explorar y expandir mi ser en el flujo de la existencia. Yo soy agradecido por mi capacidad de perdonar y liberar cualquier resentimiento. Yo soy agradecido por las oportunidades de contribuir y marcar una diferencia en la vida de los demás. Yo soy agradecido por la abundancia financiera y la seguridad que me permite vivir plenamente. Yo soy agradecido por la sabiduría y la guía divina que me acompaña en cada paso de mi camino. Yo soy agradecido por la paz y la tranquilidad que encuentro en la meditación y la conexión espiritual. Yo soy agradecido por ser consciente de la gratitud y por cultivar una actitud de gratitud en cada momento de mi vida. Yo soy agradecido por el amor y el compañerismo de mis mascotas. Elijo concentrarme en las soluciones en lugar de los problemas. Soy bendecido con un cuerpo fuerte y saludable. Agradezco los momentos de silencio y soledad que me traen paz interior. Estoy agradecido por los desafíos que me han ayudado a crecer. Elijo ver lo bueno en mí mismo y en los demás. Estoy agradecido por la belleza de un amanecer o un atardecer. Soy bendecido con la capacidad de amar y ser amado. Estoy agradecido por la libertad de vivir mi vida en mis propios términos. Estoy agradecido por los recuerdos que me traen alegría. Soy bendecido con la habilidad de perdonar y dejar ir el resentimiento. Aprecio la diversidad que hace del mundo un lugar mucho más interesante. Estoy agradecido por la capacidad de expresarme creativamente. Soy bendecido con un sentido del humor que me ayuda en tiempos difíciles. Agradezco el apoyo de mi comunidad. Estoy agradecido por la paz y la tranquilidad de una mente tranquila. Elijo dejar ir la preocupación y confiar en el universo. Estoy agradecido por las oportunidades de hacer una diferencia en el mundo. Estoy agradecido por el milagro de la vida y la energía vital que fluye a través de mí. Agradezco la sabiduría y la capacidad de mi cuerpo para sanarse y regenerarse. Doy gracias por las lecciones y desafíos que me han permitido crecer y evolucionar. Estoy agradecido por la libertad de elegir mis pensamientos y crear una realidad positiva. Agradezco por las sincronicidades y coincidencias que me guían hacia el camino correcto. Estoy agradecido por las relaciones en mi vida que me brindan amor, apoyo y crecimiento mutuo. Doy gracias por el poder del perdón que libera mi corazón y me permite vivir en paz y armonía. Estoy agradecido por la belleza de la naturaleza que me inspira y me conecta con la abundancia del universo. Agradezco por la voz interior que me guía y me ayuda a tomar decisiones sabias y alineadas con mi bienestar. Estoy agradecido por el amor incondicional que siento hacia mí mismo y por la capacidad de amar a los demás. Doy gracias por la magia y los milagros que ocurren en mi vida todos los días. Estoy agradecido por las oportunidades de aprender, crecer y expandir mi conciencia. Agradezco por la paz y la serenidad que encuentro en momentos de silencio y conexión interior. Estoy agradecido por mi creatividad ilimitada y por la alegría de expresar mi autenticidad en el mundo. Doy gracias por la salud y el bienestar que me permiten disfrutar plenamente de cada experiencia. Estoy agradecido por las bendiciones que recibo en formas materiales y no materiales. Agradezco por las oportunidades de compartir mi abundancia y hacer una diferencia en la vida de los demás. Estoy agradecido por el poder de mis palabras y pensamientos para manifestar mis sueños y deseos. Doy gracias por la belleza de la diversidad y la conexión que siento con todas las formas de vida. Estoy agradecido por la gratitud misma que amplía mi corazón y me permite experimentar la plenitud de la vida. Soy un imán para la riqueza y la abundancia. Atraigo oportunidades financieras en cada área de mi vida. La prosperidad fluye libremente hacia mí. Merezco vivir una vida de abundancia y plenitud. Agradezco por la riqueza y la abundancia que ya está presente en mi vida y por todo lo que está por venir. Mis pensamientos están alineados con la abundancia infinita del universo. Me sincronizo con la frecuencia de la prosperidad. Visualizo y afirmo mi vida llena de riqueza y éxito. Creo en mi capacidad para manifestar mis deseos financieros. Atraigo fácilmente múltiples ingresos y oportunidades lucrativas en mi vida. El dinero fluye hacia mí en avalanchas de abundancia. Soy merecedor de una vida llena de prosperidad. Mis pensamientos están enfocados en la creación de riqueza y abundancia. Atraigo constantemente nuevas ideas y oportunidades financieras. Soy un canal abierto para recibir grandes sumas de dinero. Mi mente está programada para la prosperidad y el éxito. Creo en la realidad de mis sueños financieros. Visualizo y afirmo mi vida enriquecida con éxito y prosperidad. Me libero de cualquier creencia limitante sobre el dinero y la riqueza. Abrazo mi poder para atraer abundancia ilimitada. Soy un imán para las oportunidades lucrativas. El universo me apoya en el logro de mis metas financieras. Mis pensamientos y acciones están alineados con la abundancia del universo. Atraigo constantemente la riqueza y el éxito. Tengo una mentalidad de abundancia y prosperidad. Me permito recibir y disfrutar de la riqueza en todas sus formas. Mis pensamientos y visualizaciones crean mi realidad financiera. Elijo visualizar y afirmar mi vida llena de prosperidad. El dinero es una energía positiva en mi vida. Fluye libremente y se multiplica en mi experiencia. Estoy abierto a recibir bendiciones financieras de fuentes inesperadas. La abundancia llega a mí en momentos perfectos. Cada día me acerco más a mi libertad financiera. Me comprometo a tomar las acciones necesarias para crear riqueza. Soy un ser próspero y exitoso en todos los aspectos de mi vida. Mi mente está sincronizada con la abundancia universal. Confío en el proceso de manifestación y me entrego al flujo de la prosperidad. La riqueza y la abundancia me rodean siempre. Yo repito, creo y hago realidad todas las afirmaciones anteriormente mencionadas. Ahora te invito a sumergirte en la poderosa esencia de estas afirmaciones y decretos, permitiendo que su vibración trascendente impregne a tu ser por completo. Abre las puertas de tu mente y corazón para recibir la divina inspiración reprogramando tu subconsciente con la energía transformadora de la riqueza y la abundancia. Reconoce que eres un ser espiritual empoderado, un hijo del universo, destinado a vivir una vida extraordinaria llena de bendiciones divinas. Siéntete con el fervor y la convicción, la presencia del poder supremo que reside en ti. Atrévete a soñar en grande y a visualizar con pasión tu vida rebosante de éxito y plenitud. Conéctate profundamente con tu propósito divino y permite que fluya la llama ardiente de tu pasión interior. Confía en el poder ilimitado del universo y en tu capacidad para manifestar tus sueños más audaces. Siente la fuerza divina fluyendo a través de ti mientras te abres a recibir las infinitas bendiciones que el universo tiene reservadas para ti. Eres un ser sagrado y mereces experimentar una vida llena de abundancia y realización. Abraza tu divinidad y permítete vivir con propósito y poder. Deja que cada afirmación pronunciada resuene en lo más profundo de tu ser, activando la pasión y la convicción en cada fibra de tu ser. ¿Estás listo para crear una vida extraordinaria y abundante? Si es así, escribe en los comentarios Soy como un universo y en realidad creo la vida de mis sueños. Si este video te ha inspirado y motivado a seguir adelante en tu camino de fe y crecimiento personal, compártelo con todos tus amigos y seres queridos. Recuerda, la vida está llena de oportunidades y posibilidades ilimitadas. Solo tienes que creer en ti mismo y en el poder de Dios para guiarte hacia el éxito. Te enviamos miles de bendiciones y te deseamos mucha abundancia. Hasta un próximo video. Si te gusta lo que estamos haciendo y todavía no nos sigues en Instagram y en Facebook, por favor, síguenos enseguida. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.